Bueno, vamos a continuar hablando de estos accidentes que se han generado en las últimas horas y precisamente percances viales protagonizados por el transporte pesado se generaron también en las diferentes carreteras del país. Aquí sucedió un hecho de tránsito en el cual colisionaron dos camiones, uno con placas hondureñas y el otro con placas nacionales. Del hecho resultaron dos personas fallecidas en el lugar. Para agilizar la viabilidad del tránsito se habilitó un carril reversible del kilómetro 10 para el kilómetro 13 para mantener la fluidez vehicular y no tuviera detenido el tránsito. Nosotros estábamos todavía dormidos, eso fue como a las 12 de la noche, cuando oímos el topón aquí cerca de la tienda, prácticamente el camión este topó en la esquina de la tienda y se vino a estrellar aquí a la esquina del taller de las carrocerías. Eso fue lo único que nosotros sabemos. La destrucción de mi vivienda me dice el seguro que ellos no son responsables de lo colateral que hubo aquí, ¿verdad? Porque si se murió la persona, la persona que venía manejándose, se desestima el caso de que ellos puedan pagarme daños colaterales aquí, pues. Es una pesadilla enorme, a nadie se lo puedo, es una pesadilla que no se puede imaginar porque mis hijos viven justamente en el cuarto que está a la parte de donde estuvo el camión metido. Es una pesadilla, no la podemos comparar con nada.